Tras 14 días en poder de las FARC, el soldado Jesús Ángel Rojas Delgado fue liberado y entregado a una comisión del CICR en zona rural del departamento de Caquetá. La noticia fue confirmada a través de Twitter por el Ministerio de Defensa. Soldado Rojas en manos del CICR rumbo a San Vicente del Caguán con buena salud, bienvenido a la libertad. Luego de su primera valoración médica en la que se encontró en óptimas condiciones de salud para ser trasladado, el soldado Rojas fue llevado hasta San Vicente del Caguán para su entrega a representantes del Ejército Nacional. La misión se desarrolló por tierra desde la ciudad de Florencia, Caquetá, en vehículos identificados con el emblema del CICR. Rojas cayó en poder de las FARC el pasado 25 de noviembre cuando estaba de permiso.